¡Hola amigos! Y antes de empezar este video me gustaría mandarle un saludo muy especial a los siguientes amigos, compañeros, suscriptores, amiguitos y fantasmitas de YouTube. En el primer saludo va a estar MarlonGamer14, para Ángel Reyes, para Scarletgrine21, para Gatox12, para... ¿Me podría hacer promo? Like bro, me suscribo, bueno, aquí como queda un saludo para TheFyrex, Dios del Fuego, para... Bueno, pues ya lo repetí, madre mía, para KikoGamer72, para IronTroll, para CalebLol1310, para... Madre mía, para Brian Vega y para, creo que es el último, sí, y para Umavera que es un nuevo suscriptor, así que bienvenido para el canal. Y bueno, pues espero que les guste este video, recuerden suscribirse y te lo ven en YouTube y espero que les guste y se queden después de la intro, de las intros. ¡Suscríbete al canal! La construcción de la casa, yo quiero hacer una casa así muy simple, no quiero hacer cosas tan complicadas, vamos a hacerla aquí mero, aquí porque no sé, porque me gusta el bioma del desierto, simplemente me gusta y ya está. Y bueno, vamos a lo que viene siendo hacer una casita, ustedes en la descripción. Y abajo, en los comentarios me van a poder poner cosas como brocher, me gustaría una casa así como que, no sé, una casa en el aire, una casa así simple, no sé. Ustedes me pueden decir, me pueden recomendar cosas así para lo que viene siendo la serie y pues yo la puedo hacer, imagínense que me dicen cosas como, no sé, brocherás una casa fantasmita, una casa Pac-Man, no sé. Ustedes me pueden ir diciendo recomendaciones y bueno, pues yo voy a hacer lo que ustedes quieran. Ok, obviamente sí puedo hacerlo, obviamente, ¿verdad? Y bueno, pues a ver, ya estamos aquí y pues ya tengo aquí lo que viene siendo el Iron, aquí tenemos varias cosas y pues también tengo aquí un poquito de cositas, ahí redstone, ahí también tengo diamantes, ocho diamantes. Y bueno, también tengo el pico de diamante y ya también agarré un poco de obsidiana para hacer unas cuantas cosas. Ok, y bueno, pues pronto hacer lo que viene siendo un portal y hacer cosas así. Recuerden que esta serie de Brocherland, cada vez que yo pierda voy a pedir un reto de likes. Si el reto de likes no es cumplido, ya no voy a seguir con la serie. Así que si quieren seguir todavía con esta serie, al perder yo, o sea, si por ejemplo viene un zombie de la nada y me mata, ustedes simplemente van a... Yo en ese momento voy a decir un reto de likes así a lo random y pues ustedes van a tener que cumplir el reto de likes. Y si no se cumple el reto de likes, pues entonces ya no voy a subir esta serie. ¿Por qué? ¿Y por qué hago esto? Simplemente porque Brocherland es una serie que pues tengo y pues tengo bastantes series que quiero estar activas. Y pues Brocherland es una de ellas, así que si voy a ir quitando series, pues mejor que sea simplemente porque sea por culpa mía, por perder y también por no pasar el reto. De likes, así que bueno, vamos a ir a lo que viene siendo a hacer la casita. Aquí está bien, como pueden ver arriba, estoy en la versión 0.17. La parte de abajo que sea de lo que viene siendo roca, adoquín, como se le llama. Y bueno, pues me gustaría que sea un poquito chiquita. A ver aquí, tantito, 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 tantito. A ver, Brocherland, esta es una serie donde, bueno, pues yo voy a mesa de trabajo. Vamos a ponerla por aquí hasta el momento. Y vamos a hacer lo que viene siendo un cofre. ¿Por qué? Porque si pierdo me gustaría pues tener aquí las cosas. Aquí tenemos un faro, que madre mía, eso del faro. O sea, un cofre, aquí está. Podrían ser siete cofres, pero yo no me voy a hacer uno hasta el momento, nada más para guardar unas cuantas cosas. Ok, vamos a guardar aquí cosas importantes como la redstone, por ejemplo. Aquí unos diamantitos. Aquí una esmeralda. Aquí, bueno, pues aquí un poquito de esto para lo que viene siendo ganadería después. También semillas. ¿Qué más podría servir? Vamos a agarrar también un poco de comida. ¿Por qué? Porque no, tampoco es de que vaya a ocupar toda. Tenemos hierro, madre mía. Ocho bloques de hierro, muy bien. A ver, por acá. A ver, a ver, no viene nadie por atrás que nos quiera matar. No, nadie. Y vamos a agarrar lo que viene siendo una cama. ¿Por qué? Porque, pues, me gustaría respawnear exactamente aquí. Y, bueno, pues, a ver, ahí tenemos a un zombie de... Oh, mira, un zombie que tiene ahí una cosita. A ver, a ver, zombie, por favor. Y no me des lag, por favor, celular. Madre mía, se murió el zombie. Tenía... Ah, bueno, pues, me dejó nomás su carne. Pero vi que tenía una pala y se estaba quemando, así que tenía que... Vamos a lo que viene siendo seguir poniendo cosas en el cofre. ¿Por qué? Porque son cosas que me gustaría guardar. A ver, bloques de huya. No. A ver, también me gustaría poner los hornos, es cierto, los hornos. Que no se me olviden lo que viene siendo los hornos. Que tengo cinco, muy bien. Vamos a ponerlos como por acá, por el momento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ok. Vamos a poner un poco de hierro. Aquí cuatro. Aquí dos. Aquí seis. No, aquí cuatro. Madre mía, broches, que no sabes cuánto está. Aquí, bueno, pues dos. Y aquí, pues, lo que sobra. Ok. Ok. No, no, no. Entrada no. Tres, dos, uno. Ya está. Ok. Ahora vamos a agarrar lo que viene siendo un poquito de carbón. Que aquí lo tengo por acá. Vamos a ver. Sí, aquí está. Nomás que lo transfiera. Vamos a ver. Aquí. Ok. Aquí ya tenemos un poquito de carbón. Ahora vamos a hacernos el carbóncito que... A ver. Aquí está. Cuarenta y seis de carbón. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo. Vamos a ver. Aquí. Poner el carbóncito. Vamos a ver. Vamos a poner mucho nomás para pronto seguir guardando. Ahí. Tres, cuatro. Muy bien. Ahora. A ver. Ya está. Vamos a ver. Aquí. Madre mía, brocher. Eh. Tres. Y acá, pues, vamos a seguir poniendo. No, no, no. Aquí, aquí, aquí. Cuatro. Muy bien. Ya tenemos aquí cocinando el hierro. Ahora vamos a poner aquí varias cositas. Aquí vamos a poner lo que viene siendo las... Aquí vamos a poner las cositas. Pronto voy a hacer una sala de cofres. Voy a acomodar aquí tantito. Y también, pues, tengo para hacerme una mesa de encantamiento. Que va a estar muy, muy bien. Vamos a hacerla para otro capítulo. Vamos a hacer aquí, vamos a poner aquí esto. Porque son cosas que ocupo. El oro, muy bien importante también. Aquí el oro. Y también, pues, yo creo que hasta el momento lo voy a dejar así. Voy a dejar así por el momento. Y bueno, vamos a seguir haciendo lo que viene siendo el tema de la casa. Ok, aquí esto. Como digo, yo quiero tener así como que una... Tener un... Aquí para adelante. Aquí arribita voy a querer poner una... Una parte de piedra. O sea, piedra sólida. Así. Antes de cortar. Ok. Vamos a poner aquí esto. Y vamos a poner un poquito de adoquín. Aquí para que se cocine. A ver... Cuarenta y uno de hierro. Bueno, cuatro de hierro. Madre mía, bro. Es que, por favor. Ok. Ya se está cocinando. Ahora vamos a recoger el hierro. Importante. Recoger hierro. Recoger hierritos. Hierrititos. Recoger los hierritos del hierrito. De la señora Rietita. Muy bien. Ya tenemos el hierro. Ahora vamos a esperar a que se cocine. Y en la parte de acá, en los lados. Me gustaría tener una... Así más o menos. Aquí, aquí, aquí. A ver, así más o menos. Así. Me gustaría tenerlos... Vamos aquí. Unirlos. A ver, que ya se está haciendo de noche. Muy bien. Perfecto para poder dormir y poder respawnear. Aquí. O sea, hacer un marco así como que de esta madera. Que no sé, me gusta. Me gusta. Simplemente me gusta. A ver, aquí. Bien. Aquí tenemos este pequeño marco. Y creo que no me va a alcanzar. No, no, no. No me alcanza. Y lo peor es de que en este bioma en el que estoy no se encuentra mucho este tipo de madera. A ver, no creo que alcance, no. Ay, madre mía. Todavía te equivocas, Durecher, ¿verdad? Sí, es que eres tonto, ¿verdad? Sí, sí. Realmente sí. Vamos a cortar esto. Ay, mía. Ay, se puso lag. Vamos a dormir. ¿Por qué? Porque quiero respawnear aquí. Ya si me matan, pues simplemente muero aquí. Y pues para... Ya saben, si yo muero, deben de cumplir el reto de likes que voy a decir randommente. O sea, a lo loco. Y si no cumplen el reto de likes, pues simplemente yo dejo de subir. Creo que no va a alcanzar. No, no va a alcanzar. A ver, vamos a seguir. Me gustó esta idea simplemente porque me gustó. Simplemente. Ya si un día me dicen cosas como Brocher, no me gustó. Pues me gustaría que le hicieras ahí un acomodo. Madre mía, se puso lag. No, 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 no. Y no sé por qué se está poniendo muy lag esta cosa. Será porque estoy en la versión esta. Que bueno, pues me está yendo muy lag esto. Y no alcanzó. No, no alcanzó. Ay, no. Y lo peor es de que en este bioma no se encuentra mucho esta madera. Así que pues creo que de un día tendré que improvisar. A ver. A ver, simplemente le pongo acá. A ver, le pongo aquí de la madera blanca. O sea, en esa parte. Y en la parte de arriba le dejo esta madera. A ver, me gusta, me gusta. Eso me interesa. Ok, vamos a ver. Tengo madera. Tengo madera de esa. Sí, sí tengo. Tengo unas cuantas. Vamos a craftearla. No sé dónde me aparece. A ver, aquí. Ah, aquí está. A ver, tablones de mano más para. Ponemos aquí. A ver, son. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y allá. Cuatro. 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 Dieciséis. Madre. En serio. Sí. Cuatro por cuatro. Dieciséis. Entonces yo creo que sí alcanza. Sí alcanza. Sí alcanza. Sí alcanza. O si no, nomás lo pongo en esta parte. Pues así mero. Así. Me gusta, me gusta, me gusta. Muy bien. Vamos a ponerla nomás así. Si no me alcanza, pues simplemente aquí tengo árboles con este mismo tono de color. Así que no se preocupen. Ok. O sea, aquí esto y esto. Muy bien. Madre mía. El lag. El lag es presente, ¿sabes? Ok. Vamos a poner aquí uno. No. Uno. Aquí uno, dos, tres. Y vamos a seguir poniendo lo que viene siendo la barrerita esta de madera de acacia. Así se llama. Muy bien. Ahora vamos a seguir poniendo acá. Espero que ahora sí alcance porque, porque en serio me gustó mucho esta madera. Esta madera naranjita me convenció, me gustó. O sea, voy por acá. Si la agarras por dos, quitamos esta, ahora la agarramos y ponemos esta. Muy bien. Ahora, quitamos esta. Quitamos esta. Agarramos esta. Ponemos esta. Muy bien. Y ahora sí espero que se alcance. No creo que alcance realmente, chicos. Pero. Hay que intentarlo. Vamos a hacer esto aquí. Y ahora vamos a ver si alcanza con cuatro. No, no. No va a alcanzar. No va a alcanzar. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. No. Me quedé a dos, tú. Me quedé a dos. ¿Aquí no tengo madera? No. Es que aquí no tengo nada, ¿sabes? Pero podemos hacerle de esta manera. Vamos a hacer un pequeño espacio para la puerta. Vamos a ver cómo queda. A ver. Aquí agarramos estos. Me las tengo que ingeniar. ¿Por qué? Porque esta madera en sí me gustó mucho. A ver. Aquí ya se llena ese espacio. Pero lo corto aquí. Y para allá va a estar la vista. Así que yo. A ver. Vamos a hacernos unas escaleras. Vamos a ver. Aquí están. De esto. Vamos a poner aquí también este. Y aquí ponemos esto. Y aquí va a estar la puerta. Muy bien. Creo que así está perfecto. No. Me cuadra y no me termina de convencer. Y es de que luego la casa va a quedar muy chica. Así que. A ver. Aquí podemos poner. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Podemos poner. No sé. Una. Guerra. Es que no. No. Es que no. Es que no. Para decorar casi no tengo nada, chicos. A ver. Vamos a agarrar aquí. A ver si me llega. A ver si. Me da una buena idea con. Con la piedra. Que no me gusta aquí. Ponemos esto aquí. Y. Hacemos así. Así. Ya. Hacemos este marco. Este marco así. Y aquí ponemos lo que viene siendo la puerta. Ya. Y este. No sé por qué. A ver si me gusta. O no me gusta. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. O sea. A ver. Agarramos puertas de hierro. Sí. Tengo que jugármela. O sea. Que se vea bien. Bien la casillita. Aquí. Nos vamos al menú. Que esto tiene mucho lag. Aquí. Puerta de hierro. Puerta de hierro. Y. Ya nomás. Aquí. Ponemos. Un pequeño pasillito. Ponemos esto y esto. Y aquí vamos a ponerla. Lo que viene siendo la puerta. A ver si tengo aquí. Aquí está. Placa de presión. Hacemos una. Madre. Ay brocher. ¿Qué pasó? A ver. Aquí hacemos solo una. Y vamos a ver si hace la reacción. Por favor. Dime que sí. Dime que sí. Perfecto. Sí. Ya sé la reacción. Vamos a hacer la otra. Aunque me quede sin. Sin. Hierro. No importa. A ver. Pronto agarro más. No más aquí. Come brocher. Come. Run. Run. Correx. Run. Ok. Ya está. Ahora vamos a. Hacer. Esto. A ver. Me gustaría agarrar aquí. Unos. Cañas de azúcar. Y unas. Unos de cuero. ¿Por qué? Porque me quiero hacer la mesa de encantamiento. Así. Me la juega tú. Me la juega. A ver. Ah. Es que no me alcanza con tres. No me alcanza. Me alcanza con tres de estos. Tendré que plantarlos chicos. A ver. A ver. Yo sé que no. Voy a hacer aquí una plantación. Así. Pequeñita. Si llega. Sí. Sí llega. Sí llega. Perfecto. Ahí. Hacemos una pequeña plantación. Creo que ven como frutas. Verduras. Y quesitos. Espero que les haya gustado. Adiós. Creo que ven como frutas. Verduras. Y quesitos. Espero que les haya gustado. Y. Adiós. Adiós chicos. Recuerden.